¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Sí, sí! Gracias por ver el video